Hoy, en El Explicador, el Premio Nobel de Física será entregado este año a los autores de las técnicas que permiten ver cómo los electrones cambian de posición durante una reacción química. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el estudio de unas pequeñas perforaciones en los huesos de dinosaurios de corta edad revela un aspecto crucial del papel ecológico de estos animales fantásticos. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.